El tranvía. La revolución. Derrocar. Barrer. Matarlos a todos. Entre gritos y banderas, someteos a los nuevos dueños. La nuestra fue una pasión abrasadora. Ahora solamente quedan humeantes brasas mojadas. En la pescadería, ante dos besugos, volví a vivir nuestro último desencuentro. La decadencia de Bach a Rossini a tambores y chillidos. De Proust y Joyce a los cien más vendidos. De lo atrevido a lo políticamente correcto. De vivir pensando y sintiendo a pasar anestesiado por un mundo sin sentido. Medio ciego. Ahora veo en tu voz mucho más de lo que antes percibían mis ojos. Llueve. En los cristales se desvanecen rostros de muertos. El mejor poema te brinda algo que hasta entonces ignorabas. O alumbra y pule algo que ya sabías. Ponte allí donde te dé la luz para que te vea tu cara. Ponte a hablar para que vea tu alma. En mi alcoba amanecía, el sol escribía un poema. Os he leído unos poemas de Miles Fox Edgerton con el que abriamos el programa. Y bueno, pues es, me parece un tipo muy interesante. Le vamos a traer aquí para entrevistarle. Contraviento y Marea, que es como se titula el libro que tengo entre las manos. La nueva obra poética de Miles Fox Edgerton. Es una profunda reflexión sobre la capacidad de supervivencia del ser humano. A pesar de los momentos de euforia y de las malas rachas de tristeza absoluta. Uno se reinventa y resurge continuamente hasta el final de sus días. Miles Fox es un gran analítico de la cotidianidad del ser que le habita y de todos aquellos que le rodean. No es un hombre pesimista, sino inevitablemente realista. Y continuamente recurre a los refinados humores absurdos, negro e irónico. Para salvarse y salvarnos de los contratiempos más dolorosos. Esto que os leo lo escribe Julio Santiago, que le hace el prólogo. Y que además le ha puesto una bellísima ilustración. Estos poemas, la canción que hemos escuchado... Tienen dedicatoria. Tienen dedicatoria. Yo le cedo la palabra al licente. Bueno, vamos a felicitar a nuestra amiga Mar Ruiz, aquí, en directo. Y pues eso, que es su cumpleaños, felicitarla. Y dedicarle estos poemas y estas musiquitas. Encantados. Yo creo que le encantaría el libro este solo con ver la portada, que es una marítima estupenda. De las que le gustan a ella. Encantados de haberla conocido. Es un gusto cada vez que la vemos por ahí, por Almería. Y tenemos ganas de que se venga a hacernos una visita por aquí, por la Sierra Madrileña. Pues sí. Nos debe una visita. Es un decir, ¿eh? Lo de deber no se debe nunca. Este sábado pasado era su cumpleaños. Y desde el tranvía nos acordamos de ella. Deciros también que, bueno, el libro de Miles Foss, Edgerton, está publicado por Cuadernos del Laberinto. Y, bueno, es una editorial que nos está mandando unos libros que a mí me parecen muy interesantes. Entonces, hemos hablado con la editora y la tendremos por aquí.